Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión haremos un PWM usando el circuito integrado mundialmente conocido 555 que es un temporizador en configuración estable en la cual a través de un MOSFET que nos va a ayudar a entregar la corriente necesaria para poder manejar una carga inductiva que es un motor de DC, realizar como pueden ver aquí el control de la velocidad de giro de un motor este circuito es muy práctico, no solamente podemos conectar un motor, podemos conectar cargas que pueden ser la intensidad de un LED por ejemplo o de una tira de LEDs dependiendo del consumo de corriente que tengan cargas inductivas como es un motor, no se por ejemplo el giro de un ventilador, como ustedes lo deseen a continuación vamos a ver como se hace este circuito la lista de materiales es la siguiente, sería un potenciómetro de 50 kilómetros, un circuito integrado 555, dos capacitores cerámicos de 100 nanofaradios, están marcados con el número 104 un transistor MOSFET, en este caso usamos el IRL Z24 tres diodos, estos diodos son 1N4004 pero de preferencia pueden elegir de rápida conmutación que serían los 1N4148, un resistor de 1 kilo ohm que sus colores son café negro rojo un resistor de 100 ohms en el cual sus colores son café negro café y un motor de DC bueno vamos a ver como sea, el siguiente diagrama esquemático muestra un temporizador 555 controlando la velocidad del motor DC por medio de un transistor poderoso como lo es un MOSFET, aquí podemos visualizar el MOSFET canal N el cual está ayudando al circuito integrado a proporcionar la corriente necesaria para poder manejar o maniobrar lo que es una carga inductiva, en este caso un motor de DC, esto es un motor DC este diodo que vemos aquí está en polarización inversa, esto debido a que el motor es una carga inductiva puede tener ligeros impulsos que pueden dañar a nuestro transistor MOSFET aquí vemos que el diodo el cual el anodo está al positivo y el cátodo a el pin de train de lo que es el MOSFET aquí tenemos el resistor de 1 kilo ohm el cual va conectado, a veces sé que es positivo y el otro extremo va al pin número 7 del temporizador 555 vemos aquí también dos diodos, estos dos diodos nos van a ayudar a evitar a que la corriente por lugares indeseados y nos pueda ocasionar una confusión en nuestro temporizador debido a que con el movimiento del potenciómetro vamos a regular la corriente que pasa y solamente por un sentido va a poder maniobrarse la resistencia por así decirlo, va a poder identificar el valor de la resistencia la cual está indicado debido al giro ahora vemos aquí el igual como se tiene en configuración estable el pin 6 con el 2 y un capacitor que nos va a ayudar a determinar la constante de tiempo de 100 anofaradios, estos resistores en conjunto con el capacitor nos va a dar la constante de tiempo la cual es la siguiente la constante de tiempo para la configuración estable es T igual a 1.1 por RT por C C sería esta y RT es esta dependiendo del valor al cual está posicionado el potenciómetro vamos a obtener una constante de tiempo, es decir un ciclo de trabajo y una frecuencia a la cual va a estar trabajando como vimos anteriormente se puede modificar el ancho del pulso es decir la velocidad de giro del motor en la cual por ejemplo está encendido o apagado el dispositivo a continuación vamos a armar el circuito en protoboard vamos a proceder con el armado del circuito vamos a guiarnos como siempre al lado de nuestro de nuestra protoboard el circuito esquemático para poder ir viendo lo que estamos conectando bueno primero que nada vamos a colocar el circuito integrado N555 vamos a colocar el pin número 4 que es el de acá y el 8 vamos a ponerlos por acá a positivo debemos recordar que el pin 4 tanto como el 8 van a positivo la cual ya los conectamos directamente acá vemos en nuestros videos anteriores vemos el pinout del 555 pueden detener el video si gustan para checarlo nuevamente aquí tenemos la muesca arriba y se cuenta de sentido opuesto al giro de las manecillas de reloj entonces ya que tenemos colocado el pin número 4 a positivo y el pin número 8 igualmente a positivo vamos a conectar ahora el negativo que es el pin número 1 el pin número 1 lo colocamos por acá y a negativo el resistor de 1 kilo ohm igualmente va a positivo y el otro extremo va a lo que es el pin número 7 que está por acá positivo y el pin número 7 del circuito integrado 555 como se puede ver por acá ahora vamos a conectar este capacitor que va al pin número 5 y de ahí a negativo vemos aquí que está el 5 y a negativo ahora vamos a conectar los diodos vamos a alejarnos un poquito de lo que es el circuito para evitar que se nos amontone todo ahí y vamos a agarrarnos del pin número 7 este de por acá y hasta donde llegue el cable muy bien aquí vamos a conectar un diodo debemos recordar que los diodos por ejemplo como este tienen un anodo y un cátodo o sea la rayita donde está acá es el negativo y el otro es el positivo vamos a conectar este negativo aquí directo y lo dejamos bueno dejamos un poquito de espacio para poder conectar el otro y que queden en esa misma línea sacamos un pequeño cable por acá ahí está y vamos a conectar ahora el positivo que es donde no está la rayita vamos a ponerlo por acá así de esta manera de esta manera podemos tener un distanciamiento correcto para colocar el potenciómetro como se puede ver así miren vamos a ponerlo más para acá para que vean si se fijan están haciendo contacto los diodos en cada extremo del potenciómetro y el pin central que es donde se ajusta la resistencia va a ir conectado al pin 6 que en un momento lo vamos a hacer primero que nada antes de poner el potenciómetro y que nos vaya a tapar las conexiones vamos a conectar el pin 6 con el 2 para evitar poner aquí un cable vamos a rodearlo y así nos va a facilitar las cosas el pin número 6 es este de acá vamos a sacar un pequeño lápiz para que vean es este de acá 5 donde ponemos el capacitor que es el que está aquí y el 6 es el que sigue entonces vamos a rodearlo por así decirlo y que nos quede más estético el circuito ok miren perfecto aquí quedó al 2 que el 1 va a negativo y el 2 es el de acá entonces el 2 va conectado por acá llega hasta el 6,6 con 2 como está aquí indicado en el diagrama ahora vamos a tomar la conexión que está aquí y lo vamos a poner en el pin central del potenciómetro que nos quede conectado de esta manera ahora ya podemos colocar el potenciómetro como se muestra aquí y vamos a alejar un poco la salida vamos a del pin número 3 que es el que nos queda vamos a sacar este cable y ahora colocamos el resistor de 100 ohms en serie vamos a ponerlo por acá creo que ahí entró bien ahí está ahora como podemos ver aquí el diagrama del MOSFET hay que tener cuidado debido a que tiene tecnología semos y se puede dañar con la estática previamente ya descargamos nuestro cuerpo con una pulsera antiestática que la venden en cualquier tienda de electrónica vamos a hacer la conexión si lo vemos en la vista frontal así como está aquí está el dibujo y aquí está el original es gate gate y source va a la gate que es el pin número 1 entonces de aquí donde está el resistor conectado vamos a ponerlo en la misma línea para que nos quede por así decirlo de alguna forma directo ya nos tapó el resistor pero vimos que lo conectamos en el pin número 1 que es el de gate source que es el pin número 3 va directamente a tierra la cual vamos a conectar ahí está colocado ahora antes de colocar la cara inductiva como lo es un motor por ejemplo este de acá ya tenemos listas las conexiones vamos a colocar el diodo de protección este diodo puede ser debe ser un diodo de estos de lenta conmutación de estos usados usualmente para para fuentes de voltaje de transformador es un diodo 1N4000 1A4 tiene su negativo el negativo o sea la rayita va a ir conectado donde está positivo esto para evitar como les digo el problema de la carga inductiva del motor siempre se recomienda poner un diodo para suprimir esos rizos esos voltajes espontáneos que puede darse al arranque o al detenimiento de un motor que puede dañar el MOSFET entonces simplemente hacemos esto ahí está colocado ya pi número 2 que sería el de drain positivo de lo que es el diodo y donde va la línea casi no se ve por acá es el negativo ahora por último colocaremos el componente de los más importantes que es el capacitor de 100 nF que va del pi número 2 a negativo aquí lo tenemos y vamos simplemente a colocarlo de esta manera pin 2 y a negativo ahora vamos a proceder con la prueba y vamos a poner el motor el motor es un motor de DC común y corriente podemos ocupar un motor un poco más grande como lo es este igual lo va a poder controlar pero se recomienda debido al bajo voltaje un motor pequeño para solamente fines didácticos aquí tenemos el circuito en protoboard ya finalizado como podemos ver tenemos el temporizador 555 en configuración estable el potenciómetro para variar la velocidad y el MOSFET que nos va a ayudar a entregar la corriente necesaria para poder controlar lo que es un motor para fines didácticos tenemos este pequeño motor como les comentaba nos indica el diagrama que debemos conectar un polo del motor a lo que es el pin de train que sería el pin central el pin 2 del MOSFET y el otro extremo ABCC vamos a hacerlo a continuación ok pin central y positivo ahora vamos a alimentarlo la alimentación que tenemos es una alimentación fija de 5 volts vemos aquí que efectivamente el motor está funcionando ustedes se preguntarán por qué cuando lo detengo no empieza a girar esto es debido a que no tiene un capacitor de desacople que se encuentra usualmente conectado en motores como este por ejemplo esto le ayuda al arranque del motor pero no se preocupen funciona igual vamos a ver si efectivamente podemos variar miren si ustedes ponen un osciloscopio en el el apuntado de un osciloscopio en el pin número 3 van a poder ver la señal cuadrada la cual se modifica moviendo el potenciómetro y el ciclo de trabajo el cual está determinando el giro del motor cabe mencionar que el PWM a diferencia de conectar un simple potenciómetro y de aquí controlar la velocidad el potenciómetro tiene mucha pérdida en corriente hay mucho gasto en corriente debido a que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente debemos recordar la ley de Ohm que es intensidad es voltaje sobre resistencia entonces aquí el PWM solamente tiene una constante de corriente de consumo de corriente determinada por el propio integrado y no depende de la variación de la resistencia esto nos ayuda en el caso de que tengamos un dispositivo que use baterías a ahorrar bastante el consumo y poder realizar la misma función con precisión bueno amigos espero les haya gustado el video no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse